La trágica y dura vida del niño de los Donuts Quizá muchos recuerden el histórico anuncio de la marca Donuts de 1973. Ese spot en el que un niño se daba cuenta de que había olvidado la merienda cuando iba camino del colegio. El mítico anda, los Donuts, anda, la cartera, que hizo famoso a Albert Moleón. Ahora se ha conocido la trágica y difícil vida que le ha tocado vivir al protagonista. Fue en una entrevista concedida a la revista Pronto donde confirmó haberse quedado en paro tras el inicio de la recesión económica cuando regentaba una inmobiliaria. Incluso padeció hepatitis C y ha sido sometido a un trasplante de hígado. Moleón recuerda que dio el salto al mundo publicitario gracias a que una de sus hermanas protagonizó un spot de Nancy y prenatal. Ahí se convirtió en un personaje de la época. Ahora, a sus 52 años, Albert cuenta que fue de su vida tras abandonar el mundo de la publicidad. Según Ecotv, estudió derecho y montó una inmobiliaria a posteriori. Pero con el inicio de la crisis se iría al traste. En 1984 sufrió el contagio de hepatitis C cuando hacía el servicio militar. Estuve ocho meses en coma. La sangre se envenenó y llegó al cerebro, relata un hombre que a día de hoy tiene un 68% de minusvalía. Ahora mata el tiempo pintando y haciendo actividades sociales. La sangre se envenenó y llegó al cerebro.